Hola amigos nuevamente, ¿cómo están? Miren que bien rodeada que estoy de estos perritos que cuando los vemos así, los tienen tranquilitos, son un amor y si no se ponen a jugar entre ellos, pero porque hoy el día pobrecitos no les permitió salir para afuera y quemar un poco de las energías que tienen. Quien nos acompaña en este momento es Alberto Calcaño, el presidente de Fundapaz, que le dedica todo su amor y le pone todo su trabajo a esta escuela preciosa de perros. Bienvenido. Muchas gracias y bienvenidos ustedes también a nuestra casa. Muchas gracias. Alberto, primero que nada, contarnos un poco qué es Fundapaz, cómo trabaja. Bueno, Fundapaz es una escuela de perros de asistencia para personas con discapacidad visual y para familias con niños con trastornos de espectro autista. Nosotros creamos los perros, los entregamos en socialización a familias que le van a dedicar un año de su vida a hacerles conocer el mundo que nos rodea y luego de ese tiempo regresan a la escuela. Están aproximadamente tres meses en un periodo de aprendizaje y observación para ver cuáles son las características de ellos a los efectos de destinarlos en una segunda etapa a la especialidad a la que ellos mejor se sienten, mejor están. Y bueno, y luego que están terminados de instruir, los entregamos de acuerdo con las características de las personas que están solicitando en forma totalmente gratuita. Vayamos primero que nada a la etapa de sociabilización. ¿Son voluntarios los sociabilizadores? Son voluntarios maravillosos, son gente que tiene una disposición increíble para trabajar con ellos porque los toman a los tres meses, los ayudan a prepararse, les dan la instrucción básica, seguidos por los instructores de la escuela, aconsejados y siempre respaldados por los instructores de la escuela. Les hacen conocer el mundo que nos rodea, o sea, el cachorro se adapta a la familia y no la familia cachorro. Acompaña a, bueno, si es una familia constituida, acompaña a los cónyuges a su trabajo, o a los hijos mayores a la facultad, van al shopping, van al cine, van al teatro, van al fútbol. ¿En todos lugares está habilitado para ir con el perro? En todos esos lugares estamos habilitados por las leyes correspondientes para poder ingresar sin ningún tipo de inconveniente. La vida del perro con el sociabilizador o socializador es un año, ¿verdad? Después vienen acá y ahí es cuando ustedes definen si va a ser un perro de asistencia para un chico con espectro autista o si va a ser para una persona ciega. Exactamente, es así. ¿Y qué determina esa decisión? Bueno, el seguimiento de los técnicos que los van estudiando durante ese tiempo, aparte de irlos enseñando a todos los perros de una misma forma, porque los primeros meses son así, la instrucción es para ambas características de futuros perros. Ellos definen claramente a qué parte de la asistencia están mejor dispuestos y bueno, entonces comienza una etapa final de unos tres meses o cuatro meses más para que definitivamente el perro se consolide como perro guía o perro de asistencia para autismo. ¿Cómo se puede colaborar con Fundapaz para que esto siga creciendo? Ya tienen 16 perros guías y 8 perros, me habías dicho, para niños. 8 perros para niños entregados, sí, a otras tantas familias que realmente todas las noticias que nos llegan y las visitas que hacen los técnicos nos dan la pauta de que están funcionando en forma excelente, sí, y los niños tienen avances que para nosotros sería una cosa absolutamente normal, pero para esos padres ver que el progreso de esos niños es algo para ellos extraordinario e increíble, sí. Brevemente, así que nos puedas decir cómo colaborar con Fundapaz, quienes quieran conocer más, quienes se quieran acercar. Bueno, nosotros tenemos unos números de teléfono de Antel que figuran en nuestro Facebook, en nuestra página web, también tenemos una cuenta en el Banco República, nosotros no trabajamos vendiendo bonos puerta a puerta ni cosa que se le parezca, nosotros la forma de recibir dinero es esa porque lo queremos hacer absolutamente cristalino y que se sepa exactamente dónde llegan los fondos y a qué se dedican. Yo te cuento que el presupuesto de la escuela está solventado por una ayuda del Estado que alcanza entre el 25 y el 30% del presupuesto de todo el año. El resto dependemos de estas ayudas de la sociedad en general y de futuros eventos que normalmente hacemos todos los años para cumplir con ese objetivo que es tan maravilloso de poder decir entregamos un perro a una persona ciega, un niño que le cambie la vida y totalmente gratuito, o sea que los futuros usuarios no tengan que desembolsar absolutamente ningún dinero por esto. Muchísimas gracias Alberto por recibirnos en la escuela. Bueno, todo lo contrario, agradecidos nosotros y cuando gusten, esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Bueno chicos, seguimos con ustedes y nosotros nos reencontramos mañana. Dale, gracias Cami. Lindo eh, que bueno eh, me da una ternura siempre cuando veo los perros, eso es lo que son. Son divinos, son divinos, son divinos, son maravillosos. Y más allá de las personas no videntes, el trabajo que están haciendo con los niños autistas también, para ellos y para sus familias es de un amor y realmente de una ayuda muy grande. Qué bueno. ¿Nos tenemos que ir, queda pendiente eso? Claro. ¿Qué bueno.